...tengo tres, buenas tardes, bienvenidos a una subcaya de nuestra ciudad. El día de la nueva fecha de la Liga Nacional de TV, Valle España 2014-2015, segunda fecha de la segunda novela. El Valle de la Cámara recibe a la visita de un presidente de la Argentina de Puerto Rico. Vamos con la presentación, le digo, presidente. Vamos con la presentación, le digo, presidente. Vamos con la presentación. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Oh,kom! ¡Has como lo posible que1000 barrio! ¡Inventarles! ¡Inventarles! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!